No se cansaron de robar, no tienen llenadera y quieren seguir medrando, lucrando, robando, mientras la mayoría del pueblo vive en la pobreza, porque no es que les importe la gente, nunca les ha importado, son muy individualistas, son muy egoístas y muy corruptos. Y el gobierno era un botín, mejor dicho el presupuesto, que es dinero del pueblo, se quedaba en unas cuantas manos y no solo se robaban el presupuesto del pueblo, se robaban los bienes del pueblo y de la nación, se dedicaron a saquear, como nunca en la historia de México. Y ahora, como se está llevando a cabo una transformación, y es el pueblo el protagonista principal de esta nueva historia, les molesta mucho y utilizan todos los medios para atacarnos. Afortunadamente, ya el pueblo despertó, porque este cambio fue acompañado de un proceso de toma de conciencia. Este cambio es el fruto de una revolución de las conciencias. Y siempre he dicho que lo más importante es el cambio de mentalidad del pueblo. Hay veces que se llevan a cabo revoluciones y no cambia la mentalidad. Por eso fracasan algunas revoluciones, porque los que llegan traicionan y, como no hay un cambio de mentalidad del pueblo, se les facilita el mentir, el traicionar al pueblo. Cuando son millones los que toman conciencia, es muy difícil que los procesos de transformación fracturen, se derrumben, se vengan abajo. Y eso es lo más importante que ha habido en México. Es un fenómeno mundial.